Como esta el rio Tu isla de Crescido Ha llegado bastante agua Como sigue lloviendo bastante En el área de los tubos Perrón lugar ¿Se acuerdan cuando vine a sacar un video de que lado tenía la trufa? Como crece bien, muchas veces lo ladeó también El Galápagos está ladeado El Galápagos está ladeado Especiales El Galápagos está con la edad de la ciudad El Galápagos está el truco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba el puente aquí, puente colgante, lo vamos a hacer un videito de aquí, para conocer bien la historia. Aquí nos traemos a mi papá para que cuente la historia. No, 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 no. La mañana lo pasamos, ya estaba inflado así para arriba. ¿Estaba inflado? Ya aparte que no tenía tablas ni nada. Ya no tenía madera ni nada, pues nos agarramos del barandado. Y ya subimos aquí, ya para un lado del billar, ya no podíamos ni salir para allá para el pueblo, para dentro. Ya estaba todo el lagunón de agua para allá todo eso. Y a las dos horas y ferias se fue el puente. No aguantó. Es la historia del puente ese que se cayó. Es la historia del puente. ¿Pero cuántos metros de agua no llevaba? No. No, no, no. Arriba se reventó la presa, almacenaba 8 millones de metros cubos. Aquí nos pasó como 24 horas. ¿Cómo iría de agua? No, no, no. Lleva muchísimas. Lo que le iba poniendo en frente le iba a llevar. Y todo el puente de arriba no estaba. No, no había nada. Esta era la comunicación de toda la zona norte con Jalisco. ¿Y ahí quién estaba? Le daban la resistencia para que no pasaran por el puente. Y aquellos querían chingar a estos para meterse al pueblo. Y tomaban el puente. Y tomaban el puente. Y tomaban el puente. Y tomaban el puente. Sí, pero también le hicieron matazón de esa gente. Sí, pues también. ¿Y entonces aquello lo estiraban de allá? Sí, de allá. O de arriba desde el cerro había gente por la quiera. Sí. Pero había mucha gente. Ahí está la historia del puente colgante. Un poco de la historia, pero aún le falta muchas cosas que contar de aquí, de este puente. Y ahí va el río. Me acuerdo que hasta ahí llegaba hasta allá. Llegaba el río, pero ahí hicieron un camino y ya lo aventaron para el otro lado. El puente. No, los cables. Y esos cables, ¿dónde quedaron? Pues uno aquí quedó. Uno aquí quedó y lo mocharon y se lo robó el doctor Chicharra porque estuvo el presidente. Se compara. No, porque barro. Eso lo llevó pa' vender. No, porque barro, eso lo llevó pa' vendernos. No, porque barro, eso lo llevó pa' vendernos. En lugar que lo hayan enrollado y de ahí no tuvieran la plaza allí en una base. Como es el campeón. ¿Cómo cambió de color ya, Irene? Ahí para abajo Como está ya era Para mis amigos del Chutu Para que vean las crecientes del río Juchipili Acaba de llegar ahorita apenas Ya estaba crecido pero ahí va la creciente todavía Ahí está llevando más palos y palos Unos dos metros más de agua fácil traía No, es que anoche fue de puro llover Pura llover Al ratito les subimos este video Para que lo miren todos los amigos allá Que están en Estados Unidos